Buenas tardes, mi nombre es Olenera Alopeza, tengo 16 años y estoy aquí porque mi pasión principal es el modelaje. Me gustaría adquirir experiencias sobre las diferentes áreas artísticas como lo son la actuación y ya las que he desarrollado como modelo. Me gustaría también adquirir esta experiencia muy bonita para... ¡Voten por mí! ¡Eso es!